Que hermosa es nuestra fe Dice hoy el Evangelio Vayan El que crea y se bautice Se salvará Oigan esto El que crea El que se bautice Se salvará El que se resista a creer Será condenado San Juan dice Por no haber creído En el Hijo único de Dios En la luz que vino a este mundo Prefiriendo las tinieblas Y no la luz Es el complemento perfecto Del Evangelio de hoy Pero dice Jesús El que crea y se bautice Se salvará Miren esta palabra Dice Jesús Lo salvaré O dice se salvará Pues dice Se salvará Resulta que la salvación eterna Depende de Dios Pero También de ti Dios no te puede salvar Si tú no lo quieres Si tú no lo buscas Si tú no lo pides Si tú no lo anhelas Con todas las fuerzas De tu alma Cuando Pedro Se hundía en el lago Gritó con todas sus fuerzas Sálvame Señor Sálvame Señor Me hundo Esta es la salvación Te estás hundiendo en la droga Y no has tenido el valor De decirle a Cristo Sálvame Te ahogarás En ese mar De tristeza y de dolor Tu matrimonio se está hundiendo Por tu alcoholismo Por tu infidelidad Por tus mentiras Por tu carácter Por tu incapacidad De pedir perdón Y de reconocer tus errores Tus debilidades Solo tienes que clamar Clama a mí Yo te responderé Sálvame Señor Se salvará tu matrimonio Tu familia agoniza Dividida por los pleitos Las críticas y las envidias Y no son capaces De venir a misa en familia A decirle a Dios Salva a mi familia Tu familia se dividirá Busca a Dios Clama a Dios Espera todo de Dios Confía en Dios Jesús en ti confío Son las palabras Son las palabras que Jesús Ha pedido al mundo Repetir No solo el domingo De la divina misericordia Que es el segundo domingo De pascua Siempre Siempre Dile a Jesús Yo confío En ti Dice Jesús Por grandes que sean Tus pecados Por negros Que sean tus pecados Por horribles Por horribles Que sean tus pecados Todos juntos Los pecados Del mundo Comparados Con mi corazón Que es Como un océano De misericordia Infinita Los pecados Enteros del mundo Son como una Simple Gota de agua Que se consume En el océano De mi infinita Misericordia Este es el evangelio Que tenemos que predicar Esto es lo que el mundo Necesita escuchar Para salvarse El que crea Se salvará Tu salvación Depende de ti Tú debes buscarla Tú debes ir a Jesús Buscar a Jesús Creer En Jesús El que se resista Creer Se condenará Y luego el Señor Confirma el apostolado Y la misión de la iglesia Con signos Expulsarán demonios Impondrán manos A enfermos Y sanarán Beberán veneno Y no les hará daño Que maravilla Que maravilla Miren como la iglesia Tiene en su mano El poder mismo De Cristo Es que el que habla En nombre de Dios Tiene el mismo poder De Dios Cuando Dios Lo ha enviado Si Dios No te ha enviado No puedes hablar De parte de Dios Miren la segunda Lectura de hoy El formidable San Pablo Dice Solo Cristo Ha dado los carismas Solo Él Da el espíritu Y lo envía A la iglesia Él suscita A los que han de ser Pastores y maestros A los que han de enseñar En su nombre Y a los que tendrán Los carismas distintos En la iglesia Pero todos tenemos Un carisma común Por el bautismo Somos hijos de Dios Y por el bautismo Somos evangelizadores Y misioneros todos Hoy Hoy Quiero pedirles Que asumamos La misión Recibida el día Del bautismo Anunciar a Cristo Vayan por todo el mundo Prediquen el evangelio A toda criatura Y todos sabemos Que hay dos formas De predicar Como yo lo estoy haciendo Hoy Abriendo mi boca Y más que mi boca Mi corazón Porque les puedo decir Que mis palabras No vienen Del aliento Que hay en mi garganta Y en mis pulmones Vienen del alma Porque no les hablo De parte mía Les hablo De parte de Cristo Que me ha enviado Les hablo De parte de Cristo Resucitado De parte de Cristo Que te ama Y te ha congregado Hoy En su iglesia En su casa Porque te ama Cristo te ama Como te ama El Señor Cuanto te ama El Señor Ha dado su vida Por ti Alábalo Y bendícelo siempre Viva Cristo Rey Viva la iglesia Ellos fueron Y proclamaron El Evangelio Que maravilla Saben ustedes Que cuando el Padre dice La misa ha terminado Pueden ir en paz Una señora dijo una vez Ay que alegría Con este gran calor El Padre dice Que puedo ir en paz Ahorita me voy a acostar En mi hamaca Y allí terminó la misa Y yo lo alcancé a oír Y le dije Vaya a acostarse un rato En la hamaca Está bien Y tómese un agua De coco si puede Pero el Padre Lo que dijo No es vaya a dormir Dice el Evangelio De hoy Ellos fueron Esto significan Las palabras del sacerdote Pueden ir Pueden ir A donde A evangelizar El que sale de misa Debe dar testimonio De lo que ha vivido aquí Más que con la palabra Con la vida Ellos fueron Y proclamaron El Evangelio Por todas partes Y el Señor Actuaba con ellos Y confirmaba Su predicación Con los milagros Que hacían Es un milagro Que estemos aquí Esta mañana Es un milagro Que nos congreguemos En la fe Yo doy la bienvenida A los peregrinos Aquí hay muchos Que viven En los Estados Unidos Son migueleños Unionenses Morazanenses Salvadoreños En general Que vienen a visitar El amor más grande De un migueleño Después del De Cristo Jesús Del sagrado corazón De Jesús Vienen a visitar A ella A la que sigue haciendo Tantos milagros Por su intercesión Maravillosa Dios es el que hace Los milagros Pero cuando una madre Lo pide Son más rápidos Les conté Que una vez Yo quería ir al mar Y mi papá dijo Nadie va al mar Es peligroso Y yo fui donde mi mamá Y le dije No me quiere dar permiso Ayúdeme Espérate Me dijo Y se fue a hablar con él Yo no sé que le dijo Salió y me dijo Vaya pues Pueden ir Pero regresan rápido Consiguió que fuéramos al mar Así es la madre Cuando ella pide Los permisos son más fáciles Vengan siempre Bajo la mirada dulce de María Ustedes no tienen idea De las cosas que han sucedido aquí A los pies de esta imagen Cuantos problemas resueltos Cuantas enfermedades superadas Incluso terminales Cuantas personas Tomando decisiones Fundamentales Para la felicidad De su matrimonio Y su familia Y todo aquí Bajo la mirada dulce De la primera evangelizada Y evangelizadora Nunca se cansen De venir a los pies De la reina de la paz Y antes o después de la misa Acostúmbrense Como siempre lo hizo esta diócesis A pasar Frente a ella Como un niño pequeño Frente a su madre Un niño le dice Mamá tengo hambre ¿Verdad que así dicen Sus hijitos pequeños? Mamá tengo sed Quiero comer Mamá quiero ir al baño Hasta eso dicen los niños A su mamá Igual ustedes Díganle a ella Mamá Sálvame Intercede por mí Ante tu hijo Que es rey de reyes Y señor de señores Te recuerdo también Este domingo Que tú no estás solo Cristo ha subido A los cielos Solo para recordarte Que tu destino Final es Dios Junto a Dios Hay un puesto Para ti Si te portas bien No los dejaré solos Estaré siempre Con ustedes Solo me voy A prepararles Un lugar Y donde yo esté Quiero que ustedes Estén conmigo Cuando les haya preparado Un lugar Volveré Y los llevaré Conmigo Para que estén Conmigo Esto es Extraordinario Nunca olvidemos Que la solemnidad De la ascensión Es confirmar Que Cristo es el Señor Y el Rey de reyes Y que donde Él está Vamos a estar Si nos portamos bien Que Dios a todos Me los bendiga Gracias Por estar aquí esta mañana Que Dios los bendiga Que bendiga Sus familias Sus matrimonios Y sus hijos Sus ancianos Y sus enfermos Viva la iglesia Viva Cristo Rey Que viva la reina De la paz Nuestra patrona Y madre Viva la reina De la paz Y que se oiga El aplauso A la reina De la paz Reina de la paz Les puedo decir algo Soy tan feliz Hablándoles Soy tan feliz Viéndolos Recibiéndolos aquí Como los amo Yo soy su papá Ustedes son mis hijos Son mis hijas En el nombre Del Señor En el nombre de Dios